Bueno, tengo gente moviéndose detrás mío, haciendo ejercicio. Cuando llegamos acá al canal temprano por Palermo, por todos lados, hay gente corriendo, gente que está concientizada, que sabe que la actividad física los puede salvar, les puede dar mejor calidad de vida a todos nosotros. Hoy es el día mundial, en el mundo se celebra la concientización de la actividad física. Es el día que justamente hay que prestarle atención. ¿Por qué? Por un montón de razones. Para eso está Gonzalo Díaz-Babio, médico cardiólogo de la Fundación Cardiológica Argentina. Gonzalo, bienvenido. Buenos días, gracias. Hay diferencias entre una persona sana que hace ejercicio y que no hace ejercicio. ¿Cuál sería, desde el punto de vista médico, cuando te enfrentás a un paciente que hace y que no? ¿Qué ves? La verdad que la actividad física impacta en muchos aspectos en la persona. No solo a veces uno piensa en la salud física, que es muy importante, y lo vamos a hablar, pero también el tema de la salud mental. A veces también tenemos que pensar la actividad física como un elemento que no solo nos da fuerza y energía, también vitalidad y ganas de ponernos a hacer más cosas. Pero porque hay algo en el cerebro que se dispara, ¿qué es lo que hace? Esa es la famosa endorfina. A mí me cuesta sentirla. La endorfina siento en otras cosas, no en la actividad física. O sí, pero hay que tener esa fuerza de voluntad para algunas personalidades. Otros necesitan la actividad como levantarse y tomar agua. ¿Qué es lo que produce el cuerpo? Absolutamente, sí, esto de las endorfinas, esta sensación saludable. Incluso pasa a veces, uno tiene la idea que cuando va a hacer actividad física va a volver más cansado. Y es verdad, en cierto punto físicamente uno se cansa. Pero siempre después uno se pega un baño, come algo, está con su familia, y eso revitaliza un poco, da energía. Y sí, un poco las endorfinas y toda esta sensación. Además de que, como dijimos, el impacto en salud, en lo físico, se nota, se va notando con el tiempo. Y bueno, están las pruebas que todos los estudios internacionales, nacionales, estadísticas, demuestran que previene causas importantes de mortalidad. Ahí vamos a hablar específicamente, y no solo del corazón, sino de otras áreas. Pero está bueno que mencionaras la parte psicológica. Es cierto, uno tiene menos ganas de pelear. Es que sí, es cierto, estás con el cuerpo aireado. Pone la energía en otras cosas. Bueno, a ver, ACVs, infartos, arritmia, el tema de huesos, presión arterial, disminuye los riesgos cuando uno tiene la grasa acumulada de todas las enfermedades que trae eso, capacidad respiratoria, es muy grande el panorama, ¿no? Sí. Sobre todo cuando uno pasa por ahí los 30, los 40. Sí, absolutamente. El impacto está en diferentes áreas del cuerpo y en diferentes edades, y cada rango etario, cada rango de edades va a tener su beneficio. Sí, el impacto, digamos, de la osteoporosis en la salud en mayores de 65 años es muy importante. Y acá, por ejemplo, ahí la actividad física se vio que tiene un efecto beneficioso sobre esto. Edades medias, 40 años, 50 años. Lo que genera es una mejoría, digamos, una prevención de todas estas enfermedades que hiciste. Accidente cerebrovascular, infarto, cuya mortalidad hoy en día es importantísima. Claro, disminuye, es así. 30 minutos por día. Por lo menos. ¿Dos veces por semana me alcanza una hora? La verdad es que uno tiene que hacer lo que puede. La verdad es que uno tiene que hacer lo que puede. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es 30 minutos por día, al menos cinco veces a la semana. Es lo que nos dice. Caminar. Claro. Tratemos de hacer lo que se pueda. Consciente. Claro. En algún punto también lo que divide es esos 30 minutos, uno se imagina como, ¿y yo cuándo encuentro media hora en mi día que lo tengo apretado para hacer algo? Y a veces uno puede decir 10 minutos, actividades de la rutina diaria, digamos como por ejemplo ir a trabajar, bajarse antes del colectivo y caminar unas cuadras, hacer 5 minutos, 10 minutos llegando al trabajo, eso es algo y así acumular. Pensarlo de ese lado, digamos. Señores, más de la mitad de la población no realiza el mínimo de la actividad física necesaria para obtener beneficios. 54.9, esto son encuestas recientes, así que a ponerse las pilas para vivir mejor. Es sencillo, es moverse. Hoy es el día entonces. Gracias Gonzalo Díaz Babio, un placer. Gracias a ustedes.